Equipa de gente, ¿cómo andamos? Yo soy Pancho, bienvenidos una vez más a Spider-Man Estamos aquí en el menú de pausa, que lo dejamos en el último capítulo porque nos avisaron de un robo en curso Llegamos y era la casa esta de... de Kingpin, ¿no? La casa esta que tenía llena de... de... ¿cómo se dice? A la madre, pues se me fue, güey. Cosas antiguas, coño. Y este... y están unos tipos ahí enmascarados que no tenemos una puta idea de quién será Y aparte nos encontramos con nuestra... Sugar Mommy, este... Mary Jane Concéntrate, Peter, concéntrate Presiona R2 para lanzarte al techo mientras apuntas Ah, perfecto Debería encargarme de esos tipos antes de continuar Ok, tenemos... Bueno, ahí hay un chingo, uno de estos primero Bueno, Peter, estoy escondida en la parte de adelante Dime cuándo deba correr Perfecto, ¿qué hay del archivo? ¿Para qué estos tipos estén tan interesados? Notas sobre algo llamado Aliento del Diablo Contrataron a Fisk para construir un laboratorio secreto para investigarlo No está claro que es, pero parece que asustó a Fisk Lo compara con la caja de Pandora Fisk no le temía muchas cosas Tenemos que sacarte de aquí Y al archivo Este bueno lo traemos aquí Debo estar callado A la madre Aquí vamos Muy bien No hay otra entrada Muy bien Creo que ya podemos entrar por la puerta Bien Bien Ok Ah, ni lo pelaron Ah, y lo peló el otro, güey, ni en cuenta Muy útil, entonces vamos a... No El otro, güey, siento yo que lo dejé muy abajo, ¿no? Estos son todos ¡No! ¡Déjenme ir! MJ ¡Ah, la madre! ¿Me tardé un chingo o qué? ¡Ah, la madre! Impulsión un putazo a mi vieja, güey ¡Qué pedo con estos vatos! ¡Escóndate! ¡Eso de tomar rehenes está mal, chicos! ¡Hala, madre! ¡Vaya! ¿Qué es eso brillante que tienes en las manos? ¿Ustedes son fantasmas? Nunca he peleado con fantasmas ¿Qué? Digo, una vez luché contra espectros Pero ya saben Los espectros técnicamente no son fantasmas Todos los fantasmas son espectros Pero no todos los espectros son fantasmas ¡Qué pedo! ¡No! 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 ¡Pelear contra un fantasma seguirá en mis pendientes! Bien Qué pedo con estos vatos Güey, también pincho raro A la vernos A la madre, tranquilízate un chingo Ah, siempre me equivoco, güey La plano al pinche círculo Digo, al triángulo La plano al triángulo, güey Esos pinches golpes que me colaron, güey Fue porque le aplanaba al pinche triángulo Para esquivar Nunca me quitó la pinche maña No, 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 no A la madre Epa, epa Vamos a hacerle la eliminación Para que Para quitarnos lo de encima No al vato Porque si no Una de estas se la hacemos A la de, cabrón A la mística Le hicimos a la verga Adiós Vaya, buen entrenamiento Ay, sí, papá Qué pedo Con estos pinches enmascarados De que nada Parece una antigüedad Creo que sé de alguien Que puede ayudarnos con esto Ya lo pensaré más tarde Hablé con Craig No eres la periodista que enviarían Ni trabajas para Heritage Arts No dije que lo fuera Hola Mary Jane Watson Del Daily View Wall Tú No vas a escribir Una palabra De lo que viste aquí Oficialmente Hable del archivo Que robaron los enmascarados Eso Yo no sé ¿Y qué hay de la larga historia De artículos robados Que Fizca a subastado? Su editor Tendrá que hablar Con nuestro abogado Move Move We got 2-11 And 10-4 End down to mid-central Couple of suspects Down here Meek? Los últimos seis meses Nunca sucedieron? Bueno, muy bien ¿Qué pedo ahora con esos tipos? No tengo idea Pero me alegra Que aún tenga estas papas Eso sí Las mejores de la ciudad ¿Y cómo están en el View Wall? Mmm Bien Sí, bueno Estoy viendo un mensaje En mayúsculas de Robbie Sobre mis tonterías De esta noche Parece que debo reunirme Con los abogados De nuevo Nah Cuando lea el artículo Que escribirás Seguro te asciende Bueno Tipos enmascarados ¿Tú qué crees? Otra noche en la ciudad ¿Qué piensas? Siento que hay algo Más grande aquí No hablemos Solo de trabajo ¿Cómo ¿Cómo van tus cosas? ¿Te dieron el ascenso? No Pero estamos a punto De lograr algo grande Sabes que Oscorp Te contrataría rápido Llamas a Harry Sí Pero el trabajo Del Dr. Octavius Ayudará a millones Estoy justo donde quiero estar Donde debo estar Parece que es Más importante Que tu otro trabajo Nunca te había oído hablar así Muchas cosas cambian En seis meses ¿Por qué me invitaste, Pete? Tú sabes Yo quería Una cena entre amigos ¿Amigos? ¿Eso somos? Podríamos serlo Digo Si eso es lo que quieres Hay mucho pasado aquí Sí Lo sé Pero ¿Es tan malo? Digo Muchas de esas cosas Son buenas también Como Tu primer pago Las llaves Y el labial de fresa ¿Recuerdas por qué nos separamos? Es una pregunta capciosa, ¿no? Salvado por la sirena ¿Hablamos después? Ve Me encanta verlos juntos de nuevo No mames ¡Está en Lee! ¡Ja, ja, ja, ja! Y ahora lo que dijo Me encanta verlos juntos de nuevo Siempre fueron mis favoritos ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buena, wey! Muy bien Muy bien ahí ¡Ja, ja, ja! Me gustó Me gustó Insisto, wey El juego se ve jodidamente bien Se ve muy bien En el juego Hola Soy yo ¿Por qué se dirigen a la tercera? Parece que Herman Jones Volvió a las andadas ¿Qué tal si...? ¿Choker? ¿No salió a libertad condicional? ¿Oy, choker? Sí, bueno Supongo que no le importó No te preguntes Herman es solo un hablador Lo tendré de vuelta en Riker Al final del día Acabo de cenar con mi ex Después de salvarla De criminales enmascarados Y ahora voy a golpear A un maniaco Que usa ondas de choque Para robarle a la gente ¿Qué vida tan normal tienes, Peterbarker? ¿Qué tal si vamos primero A la... Esta cosita? ¿No? Vamos a dejarla lista Y después vamos a Paragon Choker ¿No? Super wet side Si nos queda de paso Por ejemplo Una mochila Que parece ser que sí A ver si la encontramos Y la tomamos ¿No? Y luego ya llegamos Lo que nos vaya quedando De paso Si es posible Tomarlo ¿No? ¿Dónde estará? A todas las unidades Reportan una entrada ilegal Oficiales cerca de la estación De bomberos Copien Creo que ya la vi Peter Imagino que no dejaste Ningún equipo Que fabricaste Para tu... Amigo En el laboratorio No me importa Pero si el comité De subvenciones Viene otra vez No se preocupe Doc Me aseguraré De no dejar nada ahí Pero sé que mi amigo Agradece su preocupación Hay mucha gente Que no lo quiere Ahí está Se descomponga el asunto Con él ¿No? Y... No lo sé No lo sé No lo sé Igual y no Pero ¿Saben qué pasa? Por ejemplo Con... Es que no me acuerdo Cuál fue la Spider-Man De la trilogía De Tobey Maguire Que sale el Doctor Octopus Fue la 2 ¿No? La 2 pasa más o menos Igual O sea Es el Doctor Octavius Que no es precisamente Malo Pero esa madre Que está... En la que está trabajando En los tentáculos Precisamente Este... Después le pierde El control ¿No? Y ya después es el que Termina siendo el maletón Del... Termina siendo el malo De la película ¿No? ¿No es la 2? Si es la 2 De la trilogía De Tobey Maguire Atención unidades Tendremos posible secuestro Oficiales cerca de Bowery Respondan La IA integrada En mi traje Me indicará La ubicación más probable De la víctima Ay aguántame Hay muchas cosas Por hacer O sea Y te van saliendo Cosas En el camino Ay Pero Voy muy centrado A la misma Vamos Ahí está Vamos Vamos a ver Si encontramos Si tenemos Un enfrentamiento Con el Shocker Ahí está Ya llegamos Al punto A la madre Hola Herman En serio Eh Prendete No podrás atraparme Es lo que dijiste La última vez No quiero hacerte daño Solo me retrasarás Bah Qué considerado ¿Para qué es el dinero Herman? ¿Te importa? En realidad No Solo trato De entablar Conversación Pero esto Podría ser Más gratificante Si nos conectáramos A un nivel emocional Espera Lo olvidé No tienes emociones Vamos Herman Al menos Háblame Para que sea Interesante Ahí está ¿Qué? ¿Ahora solo Respondes A Shocker? Vamos ahí Perro Ahora hablemos Anotado Anotado Oye Herman ¿Por qué robas de nuevo? Sabes que la policía Vigila todos tus movimientos Digo Todos sabemos que eres Un tipo especial Pero no pensé Que fueras así de tonto Debes estar desesperado Lo que significa Que no estás robando Para ti mismo Estás trabajando Con alguien O para alguien Puedes decirme Quién es ahora O hacerme sacártelo A golpes más tarde Tú eliges Ven aquí Herman Ven aquí A la verga Wow Nice 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 No Mierda La solté Wow Ahí me solté Otra vez Ahí va ¿Sabes qué Herman? Tienes cero personalidad Pero tu traje es genial ¿Podemos hablar sobre el diseño? Quizá luego Buen trabajo Muy bien Averiguaste algo Sobre su plan Lo intenté Pero no habla mucho Además creo que me odia Tienes ese efecto En mucha gente Pero tú me quieres ¿Verdad Yuri? Te tolero Vaya Eso podría ser Lo más bonito Que me has dicho Parece que tengo tiempo libre Quizá sea un buen momento Para ver esa máscara Es MJ Hola MJ Te levantaste tarde Recién vi las noticias Parece que tuviste Una gran aventura Con Shoker anoche Sí Estaba más agresivo De lo normal Como sea Gracias de nuevo Por la cena ¿Cuánto te debo? ¿Qué tal un favor? ¿Aún tienes la máscara De la galería? Sí Justo iba de camino Al centro ofice Para preguntarle a Martin Lee Sobre ella ¿Martin Lee? ¿Por qué? Es licenciado En historia del arte Si alguien conoce Los orígenes De esa máscara Es él Genial Solo manténme al tanto Como dije Creo que hay un estudio Más grande aquí Y planeo ser yo Quien la publique Ah, claro Entonces puedo llamarte Cuando sea Sí Cuando sea Como sea Así que ya estamos bien Genial Hola Eh Suéltate Spidey Suéltate Unidades Reporte de robo Y van armados Requerimos oficiales Ojo, ojo Cierto de robo ¿Dónde? ¿Dónde? Hola, señor Mackins Si es por el alquiler Hola, madre Señor Parker Este es el de la última competencia El desalojo Oiga, no Me pagan el fin de semana Yo El desalojo comenzará el viernes A menos que recibamos el pago total Antes del final del día Buen día Sí Buen día Bueno, ya Siempre se me olvidan los objetivos Esos secundarios La policía está en camino Debería irme Además tenemos por aquí No, a ver Una mochilita cerca Mira que hay una de hecho Ah, aquí está Perfecto ¡Ay, un peluchito! ¡Un peluchito! ¡Spidey el peluche! Un diseñador de juguetes Hizo este prototipo Para que pudiera licenciar mi imagen Qué pena que no puedan pagarme Si no revelo mi identidad De hecho Me fascinó El cameo de Stanley Ah, cabrón ¿Qué hice? Ah No puedo interactuar así Con la raza Regalo del jefe ¡Hala madre! ¡Qué pedo! ¡Disfrutaré! ¡Será mejor que tenga más cuidado con mis fans! Ah, ya Son pinches güeyes de Frisk encubiertos Seas un mamón A huevo No se me olvida como es el pinche La madre es arriba Unidades Civiles atrapados en vehículos Ya casi es de vía El señor Lee llegará pronto Me vendría bien un refrigerio Ah, bueno Se activa solo Me mama ese pedo Que ando buscando una puerta o algo Y nomás con que caiga Se activa el desmadre Un hamburguesón Ah, era como una pantalla de carga Muy bien Muy bien Nice El señor Lee suele estar en su oficina a esta hora Y eso pasaba muy seguido con el buen Spidey Ah, está arriba la oficina Vamos ¡Señor Lee! ¡Señor Lee! Nunca me sentí así de segura en los otros refugios Vamos a ver si sabe algo de la máscara, ¿no? Peter ¿En qué puedo ayudarte? Lamento molestarlo, señor Lee Tengo una amiga Mary Jane Es periodista Trabaja en una historia sobre importaciones de arte Y encontró esta obra Y quería la opinión de un experto Y sé que usted tiene un título Y esta puede ser la primera vez que lo uso Muéstrame qué tienes Interesante ¿Dónde lo encontró? Eh, no estoy seguro ¿Por qué? ¿Qué es? Una réplica de una máscara de ópera china antigua No he visto una en años Este símbolo de aquí se traduce como demonio ¿Demonio? Mi padre me leyó historias de fantasmas con esa máscara y símbolo cuando era joven Era aterrador Peter, escucha Esa máscara Podría estar conectada con gente peligrosa Mejor que Mary Jane busque otra historia ¿Cree que está en problemas? No lo sé ¿Pero para qué arriesgarse? Ok Hola El símbolo en la máscara significa demon Realmente asustó al señor Lee Nunca lo había visto así Hasta dijo que deberías dejar la historia Ni hablar ¿Crees que el señor Lee sabe más de lo que insinúa? No, pero creo que tuvo un recuerdo raro o algo así Sé que su infancia fue muy traumática Sí, tiene sentido ¿Demons, eh? Interesante Bueno, tengo que empezar a escribir Nos vemos Bueno Eso salió tan bien como esperaba A ver cómo se empieza a dar el juego o la situación Y a ver qué nos acomoda más Y ya vamos mejorando o comprando SES SES Tengo algo de tiempo antes de que el Doc me llame al laboratorio Hora de un poco de trabajo arácnido en la ciudad ¿Qué tal? Sí, espero a la ciudad para bajar tu equipo y tus habilidades Me parece bien, amigo Vamos a... Yo creo que... Para allá A la... ¡Hala! Peter, hablé con el señor Lee Parecía preocupado ¿Te metiste en algo peligroso? Ah, es solo una historia que investiga Mary Jane No te preocupes Haré que tenga cuidado Dime que están de vuelta juntos Estamos hablando De a poquito Espero no haber molestado al señor Lee Solo está preocupado En realidad me impresiona Sabía que le caías bien Admira tu dedicación para ayudar a los demás Creo que le recuerdas a él cuando era joven Los dos son huérfanos Inteligentes Bueno, la admiración es mutua Tienes un buen jefe, May Le contaré lo que dijiste Te quiero, Peter Yo también, tia May Yo también La queremos Larga vida, tia May Vamos, si hay otra más cerca Miren, está esa de aquel lado Vamos a esa Es que se pierde, se pierde La verdad se pierde Es divertido ser Spider-Man Bien Una torre más Ok, ya tenemos la misión principal Igual podemos lanzarnos Es que me da Ay, cabrón, perdón Atención, tenemos una persecución en proceso Llegó un reporte desde Lille, Italy Aquí por aquí debería haber una mochila No creo que esté hasta aquí, hasta arriba Oh, 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 oh Ya la vi Perfecto Trofeo de ciencia Mi trofeo del premio de ciencias de Wilson Fisk Y el cheque No podía rechazarlo sin levantar sospechas Pero no iba a aceptar su dinero Aunque nos habría venido bien Como sea, acepté el suministro de mochilas de por vida Se nota Eh, modificaciones de traje Ojo al gato Este tipo no lo habíamos visto Ojo, es que tiene un montón Un sinfín de Las habilidades Las modificaciones del traje Tiene tres por traje Los Las ¿Cómo se llaman? Ay, lo diré, gente Los artefactos Todo, todo Tiene un montonal de cosas El buen espacio El árbol de habilidades No es pequeño Y aparte Lo dicho O sea, tiene las habilidades Los accesorios Los trajes Eh Los poderes de los trajes Bueno, miren Tenemos el poder ¿No? Poderes Falta uno todavía Por computarse No sé si este Es esto Saca volando a tus amigos Con unas zonas de sonido Que quisieras Eh Biomembrana híbrida Que genera concentración Rápidamente Por un breve periodo Desata Eh El cabo Con cuatro brazos De cristal Con la Aleación Vamos a dejar esto Miren Es que tenemos El poder del traje Y las modificaciones Del traje Aparte Obtenible Obtenible Obviamente Todo lo tenemos Que craftear Porque necesitamos Las fichas Por ejemplo Esto pide fichas De crimen Y fichas De mochila Pide tres fichas De crimen Y una de mochila Ojo Interesante Evasión perfectamente Aumenta el daño Infligido Temporalmente Aumenta la expi Obtenida De derrotar enemigos Aumenta el alcance Del escáner RA Para montar objetos Y enemigos A gran distancia Reduce el daño Recibido De ataques Cuerpo a cuerpo Ese vendría bien No estaría mal Porque ese está Como que Siempre No son como Habilidades Pasivas No tienes que activarlo O sea Tú la compras Y ya el traje La tiene Ahorita no tenemos Ninguna Pero lo visto Creo Usa el daño De las balas Entrantes Ese no lo completamos Tenemos fichas De base Fichas de base Tenemos una De hecho Ah no Si que lo completamos Yo digo Que el de A ver Quiero ir con el Con el traje Clásico De hecho Bueno No con el clásico Con el del El del juego Vamos a dejar Ese poder Ahí Ese poder Vamos a ponernos Mira Este Los enemigos Tardan más En detectarte Cuando te mueres Con sigilo No obtenible Ok Tenemos Reduce el daño Recibido Yo creo que Este es el de las balas Bien Y El de cuerpo A cuerpo Ah ya no lo completamos Necesitamos fichas De crimen Aumenta El alcance Del radar Aumenta La experiencia Ponida Libertad De amigos No De hecho No completamos Ninguno LOL Bueno este Los ataques Con accesorios Generan Concentración No porque Ocupa fichas Del crimen Quiero el de Que nos El que aguantamos Más daño Cuerpo a cuerpo Vamos a irnos Rumbo a la A la A la misión principal Cuanto llevamos Llevamos Unos 40 minutos El tiempo Se pasa Volando En este En el juego La verdad Lo estoy pasando bien Ahí mis perros Ahí está Ahí Buah Que Emputiza Wey Que Ah Es verdad Tenemos la Vamos a ver Ay no Ajá Sale el nombre De los De estos De los movimientos Ahí está Bien Gente creo que Vamos a ir dejando El capítulo No Vamos a dejar Aquí el capítulo Este Antes de entrar Porque antes Se va a hacer Más largo Si continuamos Con la historia Y este De nada Hay muchísimas Cosas por hacer Y es que Spider-Man tiene Muchísimas Mejoras para Los trajes Para empezar A craftear el traje Después las mejoras Para el traje Después los accesorios Mejoras para los accesorios Está muy bien Muy bien Tiene muchas cosas Por hacer el juego Y la verdad Está muy divertido Es un juego Muy muy divertido Es divertido Ser Spider-Man Y No sé Me está encantando Me está encantando Gente Vamos a dejarlo aquí Y en el siguiente Continuamos con la Con la aventura Y nada gente Nos vemos en el próximo Video de este Fantástico Spider-Man De Insomniac Game Center Chao